Bueno, pues nada, ¿ustedes se acuerdan que estaban haciendo hace 5 años? Pues yo no sé decirte exactamente en detalle, porque estamos hablando en abril, ¿no? Pues probablemente dando clases. A esta hora de la tarde preparando clases para darla dentro de un rato. No, mi blog tiene como 12 años, así empezó en 2008, así que yo en aquel momento pues ya era un divulgador, entre comillas, consolidado a nivel de blog. Y yo nos empecé a escuchar hasta mucho más tarde, que no sé si me llamasteis vosotros, o cómo fue el asunto, o cómo coincidimos, que como en el episodio 90 o así intervine. Y entonces fue cuando empecé a escuchar los programas desde el principio, bueno, no los escuché todos, confieso, debe confesar que no escuché todos los primeros completos, pero sí escuché unos cuantos y algunos trozos, y cuando hacía referencia a alguno antiguo también lo hacía, y ya me fui haciendo aficionado oyente, además de participar muy de cuando en cuando. La historia fue a través de alguna celestina de Twitter. Alguien dijo, oye, ¿por qué no invitáis un día a Francis Villatoro al programa y tal? Y yo digo, bueno, yo encantado, pero claro, en aquella época, bueno, como todavía, ¿no? He colaborado mucho, creo que era con la fábrica de la ciencia, y digo, bueno, sí, lo podemos llamar y eso, pero tampoco queremos aquí tener ningún conflicto con nadie, ¿no? Pero bueno, estas cosas... Bueno, hace cinco años yo estaba en Onda Cero, ¿no? En La Rosa de los Vientos. Tenía una sección de, bueno, empecé con, creo que fueron cinco minutos, fui siete, diez, y sobre los diez y pico, tras cuatro años, ya lo dejé. Ah, no lo sabía. Pues fíjate... Lo mismo, si hubiera continuado, lo mismo tenía como doce minutos. Ya, pero tendrías que haber hablado del alma y de estas copas, bueno, en fin, da igual, vamos a la fullita. Bueno, pues oye, si hubieras continuado, a lo mejor hubieras acumulado suficientes minutos en todo este tiempo, como lo que tenías en un episodio de Coffee Break. No creas que eso, en total, sí puede haber acumulado muchas horas, más que un episodio de Coffee Break, ¿eh? Bueno, era... Porque ya te digo, fueron cuatro temporadas y dos o tres intervenciones largas en la primera hora. O sea, estas de media hora o así. O sea, que en total, el tiempo total pueden ser muchas horas. Bien, bien, pues yo eso no... La verdad que no lo escuchaba.